No te... osea no te da mucho daño, perdón, solamente te da guante y te da el badge, pero el aviso no es ningún bueno para nuestros daños. Buenas noches señor Béjar, vengo a desearle buena suerte y darle mi queja con respecto a la venta de emolientes. Ayer su subordinado no salió a vender, por otro lado me podría decir si usted busca en Perú o en Estados Unidos para que no me toque con las ratas que le toca a usted, gracias. Yo busco en Sudamérica y en Perú porque por la línea que tengo ahora hasta que tenga la fibra óptica no puedo jugar en USC porque me botan mucho ping. Entonces juego en Sudamérica y en Perú, por eso es que a veces me tocan ratitas y también gente que me reconoce y me fidea de frente. Dale su Dota Hand, sí, después de este Dota en realidad voy a jugar Dota Hand. No quiero jugar mucho porque la última vez, les cuento ya, la última vez que jugué que fue ayer o antes de ayer, le metí un flip de 400 y lo perdí. Pero fue al último, dije esta sí gano, sí o sí, porque había perdido muchas. Buenas noches Papiwo, espero ganes tus Dota y tus apuestas hoy. Te quería preguntar algo. Tú que eres un jugador de Dota experimentado, influencer y empresario exitoso. ¿Qué opinas de la pelea entre Peluchín y Karen Chuchu, Juara? ¿Entre quién, Peluchín y qué? ¿Karen Schwartz? ¿Karen Schwartz? Feliz Día del Amor y la Amistad, Ivo. Qué bonito la van a pasar las parejas mañana. Sobre todo, ah, que le van a dar como, ah, saludos desde Chile, Jimmy Neutrón. Ahora sí lo abusamos a este payaso. Mira, 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 no, 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 no. ¡Uy, concha de su madre, huevón! ¿Cómo chucha tenía justo el hit, el bash? ¡Ah, su madre, Mitra no debe dejarte! Obvio. ¡Ah! Pele, 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 Pele. El Huskar se va a ir Roshan, atentos. ¡Ah! Ahí está, ahí. Te vas, te vas, Pango, te vas. ¿Quién es esto? ¿Me ayudamos? ¡Ya fué, te, vete, vete, ya fué! ¡No! ¡No! Oh, ha tepeado top el Huskar, ¿ah? ¡Miren acá! ¡Oy, te voy a infestar, pez! ¡Oy, burro! ¿Hola? ¡Oy, qué cagón este huevón! ¡Oy! ¡Si está atiéndose a mí, man! ¡Ah, boy! ¡Qué chucha le pasa a este Void Spirit de mierda, huevón! ¿Qué no sabe qué hace mi ulti? ¡Qué mierda! ¿Cómo están estos? ¡El Lardar Tiny Winter, ya! ¡Chápalo, chápalo! ¡Mira, mira, mira, mira el Lancer, ah! ¡Chápalo, chápalo! No lo mates al... ¡Tiene que ser al... ¡Chápalo! ¡Chápalo, chápalo! ¡Chápalo! ¡Chápalo! ¡Chálpalo! Puta se le fue una vida guau al menos Puta quien va abajo, alguien que vaya abajo a defender Ahí está, lo estoy golpeando, lo estoy golpeando, lo estoy golpeando es este Puta madre mera Acá se está golpeando Puta madre mera Tu luna de pobre Primero rompe, primero rompe tío, primero rompe por favor Dame tu tercero, dame tu tercero Dame tu tercero, dame tu tercero Vamos mierda, rompen la maldición Esta madre weón Puta, yo la cagué ahí weón Vamos, 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 llegan, llegan Llegan, llegan, llegan Llegan, 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 mira, mira, mira Quédate pez burro, por qué no te has quedado indio de mierda Al Tiny weón O al Oscar, cualquiera Esta madre, este weón del Void Spirit es una caca Oh, mira, mira, mira Este no tiene buyback, este no tiene buyback, mira El Tiny no tiene buyback No tiene buyback Mátalo, mátalo, mátalo Lo que pasa a ti Dime buyback Ya sabes que ser US$10 Lo que pasa a ti Te voy a enfrentar, te voy a enfrentar, te voy a enfrentar, viene, voy a enfrentar Bien, te voy a enfrentar Bien, te voy a enfrentar Bien, vean, voy a enfrentar No voy a shartar nada, no voy a shartar Vete, vete Te voy a hacer oro Si salen, si salen Esta solo, esta solo este huevon El kit de reparación usalo No defiende huevon tu, que chucha le haces caso a este retrasado Defiende tu mierda, si esta uno solo huevon Que no se baje las racks nada mas Huevon, si su tiny y su slardar no tienen buyback, ¿por qué chucha no se meten a ellos? ¿Por qué chucha el void spirit se ha regresado de acá abajo si ya estaba muerto el tiny? Eh huevon sin causa Estamos quedando abajo y se va Uy, abajo, abajo A mi que mierda me importa, que tiene que ver eso con que te tepees retrasado Que tiene que ver eso estupido con que te tees Ya estas lag pero por eso te vas, no entiendo Meteras lento, apretas poderes y que vas a hacer Te vas a hacer megas esto No jodas, no tiene buyback el pago Puta, ya juego A la mierda Esta huevada era, el void spirit puta no he hecho ni mierda Ni mierda Tu condtha Propages Rancas A 비 matrimos Tu condensas El duro ¿Por qué me han dado ese Void Speed, mano? O sea, no entiendo, guau. Más bien quiero perder, guau, para ganar en el amor, guau. Tú sabes, solo se puede tener suerte en una cosa, en los juegos o en el amor. Tal parece que, si eso es así, debería ganar todos mis Flip Coins. Si es así, hay que correr la canción. Mira, por ejemplo, acá, mira. Mira, Richie. Música 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 Gracias.